Enterprise 2020 ya abrió su convocatoria y este año venimos con más de 200 mil dólares en premios en efectivo. Solicita antes del 30 de abril y serás considerado para participar de esta competencia empresarial ofrecida por Grupo Guayacán, dándole a tu empresa el impulso que necesita para crecer. En Enterprise tendrás acceso al programa de crecimiento empresarial más completo de Puerto Rico. Durante los meses de junio a noviembre podrás participar de talleres con líderes en la industria, recibir mentoría, coaching y tendrás la oportunidad de competir por miles de dólares en premios de capital semilla. Para participar los candidatos deberán tener un proyecto original, estar basados en Puerto Rico, tener menos de 500 mil dólares en ventas anuales y menos de 100 mil dólares en deudas, llevar de uno a seis años de operación y tener un equipo con al menos dos miembros dedicados full time al proyecto. Grupo Guayacán otorgará los premios a los tres primeros lugares de la competencia y adicionalmente, B-Media Group proveerá espacios de billboards para estos ganadores. Adicional, este año se competirá bajo seis pilares. Innovación y tecnología, mujer emprendedora, impacto social, agronegocios y alimentos, innovación en salud y arte y cultura. Como en años anteriores también se reconocerá a un estudiante emprendedor. Contáctanos para orientación y te podemos ayudar con el proceso de solicitud. Aprovecha, sé parte de esta experiencia única que te brinda herramientas, exposición y contactos que aportarán al crecimiento de tu negocio. Solicita hoy.